Estamos más que contentas porque vean quién está en el estudio de Café y Noticias, Alina Duarte, que es la nueva integrante de Versus. Gracias, muy amables. Como no, a todas le toca pagar fichas. Bebe y a ver, Adriana Buenteño y pues Dani Barragán, acá a las 5 de Versus. ¿Cómo están? ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¿Cómo están? Aquí, que le traje a los reyes. ¡Una Alina Duarte! ¡Una Alina Duarte! ¡Bienvenida! Muchas gracias, un gusto estar aquí con todas ustedes, la verdad es que me pone muy feliz saber que cada vez hay más espacios de morras, ¿no? Y con estos nuevos análisis, ya lo hablábamos fuera de cámaras con Adri, pero creo que es muy importante seguir posicionando nuevas formas, nuevos debates, y pues qué mejor que en una mesa con ustedes. Pues sí, para mí es mucha emoción el tener esta nueva fórmula, lo decíamos al inicio, otros proyectos, pero ni tiempo nos va a dar de ponernos tristes, es porque tú llegas con toda esa energía que te caracteriza a todos los espacios, y pues le vas a inyectar mucho, mucho de tu personalidad a este evento. Pues esperemos, 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 y yo creo que también este click que hemos hecho inmediatamente, a mi querida Meme ya también ya habíamos trabajado más tiempo juntas y eso, pero yo creo que el hecho de estar todas, pues vamos, vamos pa'lante. En honor a Luisa, vamos a poner un Baby Yoda, porque la fuerza nos acompaña. Le voy a dar a Luisa en donde esté escuchar el Baby Yoda. Adri, cuéntanos cómo te sientes para esta nueva etapa de Versus, porque a pesar de que son cinco mujeres, pues los análisis son distintos, y Adriana le va a dar otra frescura. Alina, 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 sí, 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 otra frescura igual al programa. Híjole, la verdad es que bien emocionada, porque vienen además momentos bien complicados, en muchos aspectos, no solamente en lo político-electoral, creo que además se configura en el mundo, pues un escenario, pues yo diría, siempre soy bien apocalíptica, ¿no? Pero bueno, muy difícil. Yo aquí la teoría de la conspiración. No, no es el que salió en todos también. Sí, también ya casi, ¿no? Ahorita saco a don Jaime Maussan. No, pero en términos de la inteligencia artificial, las noticias falsas, las narrativas, la ultraderecha, y lo que estamos viviendo en este país, en esas próximas elecciones, que ya sabemos probablemente, pues quién vaya a ser, pues la presidenta de nuestro país, pero las fuerzas que se empiezan a configurar, ahora sí que de aquí a los mil treinta, pues es una tarea que empieza desde ya, y que tenemos que tener, pues una lupa, pues muy importante, ¿no? Y además vamos a estar estrenando horario, ya todos los martes a las diez de la noche en Estudio B, se va a estrenar el Versus. ¿Adelantamos de qué vamos a hablar hoy? Sí. Sí. ¿Spoiler? Sí, a verás, me ve. Vamos a, evidentemente ya estamos en una ruta electoral bien marcadísima, entonces este primer Versus es muy capitalino, Taboada versus Clara Brugada. Tum, 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 tum. Agárrense de las manos, agárrense de las manos. No se escucha, ¿qué hace el inmobiliario? ¿Mobiliario estás ahí? Estamos muy cerquita. No sé si nos escuchan fuerte, claro, claro. ¿Qué es ese Versus, Salina? Mira, yo estoy muy, muy feliz, primero, de estar aquí y de estrenar también con dos figuras que son sumamente polémicas y que también creo que parte de lo cual me llama la atención sumarme a este proyecto es encontrar, ¿no? Eso que hay detrás de cada uno de los rostros no es solo personajes, son grandes procesos que hay detrás de cada uno de estos, ¿no? Lo que implica a una Clara Brugada, lo que implica a un Santiago Taboada. Digamos, no son personajes, digamos, solamente nuevos dentro de la escena política, sino que vienen representando procesos en sí mismos. Entonces, esto que vamos a tratar de debatir el día de hoy, ¿no?, que vamos a poner todo sobre la mesa, pues a mí me pone muy, muy feliz específicamente porque además es una ciudad que ha costado mucho trabajo, ¿no?, levantarla. A veces se cree que la Ciudad de México se hizo de izquierda de la noche a la mañana, se puso un proyecto progresista en el 2018 o en el mejor de los casos en el 2000 con Andrés Manuel López Obrador y no es cierto, ¿no? La constitución de una ciudad como la conocemos hoy definitivamente ha costado incluso muertes. La constitución del entonces PRB costó cientos de muertos en esta ciudad. Entonces, pensar que hoy está en disputa dos proyectos, pues también es apelar a la memoria de la ciudadanía y decirles, oigan, a ver, aquí no llegamos por casualidad. Y esto no es simplemente algo electoral, estos son los proyectos que están en disputa a nivel nacional y que ojalá le entremos también a otros estados que también tienen candidatos. Ahí tienen las Lili Telles, tienen ahí los Beltrones, tienen, yo creo que va a haber, va a haber carnita. Los que tenemos en lista de espera, lo voy a decir. A ver, los pueden irnos. Es que estamos poquitos, entonces se queda aquí entre nosotros. No importa. El de un Noroña versus Javier Lozano, y esa fue propuesta de la gente. Y otro sería el de Santiago Krill versus Tatiana Cloutier. Estamos ahí viendo todavía por cuál nos decidimos si Tatiana Cloutier o Kenia López-Rabadán, que también está ahí. Que se discutieron y todo. Pero, o sea, digamos que el versus va a quedar muy bien en este medio año, que nos espera muy intenso. Y ustedes sigan mandándonos sus recomendaciones. Pero, pues mientras, hoy ya en un ratito vamos a grabar el primer capítulo de este año. Así es. Además, o sea, estamos hablando de una elección, creo que sí toquemos el tema que es tiempo de morras. No solamente en lo político, también en lo mediático, también en lo empresarial, en lo social y demás. Entonces, una mesa de análisis de mujeres donde vamos a estar analizando elecciones, sobre todo las presidenciales encabezadas por dos mujeres, y en los estados también se está replicando con la mayor cantidad de mujeres propuestas a gubernaturas, pero propuestas a gubernaturas que podrían ganar. O sea, no en estados donde los podrían perder. Entonces, estamos ya en un momento donde creo que es muy, muy interesante escuchar voces de mujeres, analizando a otras mujeres desde una visión crítica, desde una visión analítica, dejando estas prácticas de misoginia, de si es talentosa, si es capaz. Esa súper pregunta que siempre sale de, ¿estamos listos para que nos gobierne una mujer? O sea, creo que esos análisis van a... ¿Estamos listos para que analicemos en una mesa de mujeres? ¿Estamos listos para que arranque esta mesa de mujeres? Porque ya estamos más que cimentados ahí en Estudio B, porque ya la primera temporada con Luisa Cantú, creo que ahí fuimos avanzando, y fuimos mostrando como toda esta parte que has estado mencionando, Meme, de quitarnos todas esas ideas, y sí decir morras, porque así es como surge también el Morras Chingonas, que fue el grupo que hizo Meme y Meme. No, nosotros nos conocemos bien. ¿Qué es el problema? O sea, porque ya... Cuando ya acaparan las cosas. Y ya hay Xochitl, ahora ya dices chingones, ya hay Xochitl, o sea, la captura de todo. No, pero es que esa es parte del debate que tenemos que dar, el cómo se están apropiando naturalmente de todo... O sea, a ver, no es casualidad que sea una mujer, ¿no? El que sea Xochitl Galvez hoy una candidata presidenciable es el hecho de que ha venido una lucha feminista dándose durante décadas, que ha permitido y ha obligado incluso a la derecha misma a poner una mujer, ¿no? O sea, y que no suene patriarcal como lo quieren hacer ellos, de que, ay, no, o sea, porque ellos usan ese argumento, ¿no? Andrés Manuel creó a Claudia Sheinbaum. No es eso, es claramente, pues, diferenciar, ¿no? Que hay un interés de clase, pero que al final pusieron una mujer gracias a miles, millones de mujeres que han venido luchando. Pero que le hicieron retractarse de sus aparentes, ¿no? O de su ideología, que eso también me parece súper representativo. De los derechos de las mujeres, sí. Sí, sí, sí. O sea, incluso entre las mujeres, lo hemos platicado muchas veces, no todas somos, o sea, feministas, hay algunas que no, pero incluso hay diferentes tipos de feminismo, y aquí no estamos disputándonos el tema de, ah, es que es, ¿qué tipo de mujeres no? Sino es, ¿qué es lo que defiende? Claro. Es justo volver a quitarnos esos estigmas de, las mujeres como que todo lo hacen muy bonito, y las mujeres son muy perfectas, y no... Toque femenino. Exacto, el toque femenino, y dices, o sea, eso déjalo a un lado. O sea, ¿tienes talento para gobernar o no? ¿Qué credenciales tienes? Incluso hay mujeres que también son corruptas, y eso también se tiene que analizar, y bueno, creo que esta mesa da para eso y mucho más. Y así es como lo vamos a hacer. Sí, ya se les dije al inicio de este programa, estoy muy emocionada de todo lo que vamos a hacer este día, porque termina con el estreno de Versus, hoy a las 10 de la noche por Estudio B, y ya están suscritos, que es el canal hermano de Sin Embargo al Aire, todos los martes vamos a estar, estas cinco mujeres, hablando de los temas que están en coyuntura, en esta ocasión vamos a estrenar el Versus con Clara Brugada, contra Santiago Taboada, que sí han dado mucho de qué hablar en estos últimos días, y van a dar todavía de qué hablar, porque viene un proceso electoral que va a terminar el 2 de junio, con la decisión de ustedes, pero para eso estamos también, para que les informemos sobre cómo tiene que ser el voto, cómo pueden pensar ustedes por cuál personaje votar, entonces aquí va a haber una mesa de análisis muy interesante. Y pues yo agradecerle a la audiencia, obviamente que sé que cuando me incorporan, pues ha sido gracias a la audiencia, a los comentarios, y también agradecerles infinitamente, porque también es esta nueva noción sobre el periodismo, dejar atrás esas viejas formas, esas viejas praxis, y que me tengan aquí sabiendo cómo soy, y si ya saben cómo soy, para que me invitan, entonces ya arrancamos. Esa es la frase de esta temporada. Entonces agradecerle infinitamente a la audiencia, sin embargo, que nos ha seguido durante varios años en otros espacios, y que seguimos colaborando en otros espacios orgullosamente, y pues agradecerles a ustedes también el escuchar. a la audiencia, y pues ponerme aquí el día de hoy entre ustedes. Bienvenida, bienvenida mil veces, Alina. Gracias. Muchas gracias por aceptarnos, por aceptarte, estarte con nosotros. Salud. Salud, en el mezcal. Salud. Dije, repiqueta, le falta café con piquete y noticias, es lo que no sabe la audiencia. La otra chiquita, la otra chiquita. Hasta abajo, ¿no? Con piquete. Bienvenida. Bienvenida, bienvenida. No, hombre, gracias. No nos quemen. Pues si ya saben cómo somos. Arranca versus Alina, bienvenida. Meme Adriana, bienvenidas otra vez. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a ustedes.